¡Hola chicas y chicos! Vamos a comenzar este maquillaje y discúlpame que esté un poquito así, pero estoy un poco agripada, así que vamos a hacer lo mejor posible este maquillaje y quitarnos esta enfermedad encima, aunque sea taparla y sin morar, bueno, estamos bien al menos, ¿no? Voy a utilizar mi primer de Urban Decay o puedes utilizar también un corrector, ahorita mi niña está viendo Don Gato porque mi papá se las llevaba a las dos mayores y bueno, vamos a hacer, vamos a aplicar acá, yo ya empecé a hacer mi ceja porque como estoy con apuro, más o menos, porque mi esposo, vamos a salir ahorita, entonces, bueno, ok. Voy a utilizar una paleta que sea neutra, cualquiera, ok. Vamos a utilizar este color y lo voy a aplicar en esta partecita y lo vamos a difuminar muy bien. Me gusta mucho para que esta brocha que es de OPV porque es muy suelta y me encanta para poder difuminar, entonces vamos a aplicar este color de aquí hacia adentro también para que pueda contornear mejor nuestro párpado. Entonces voy a difuminar, igual hacemos aquí, o sea, quiero hacer un maquillaje que sea un poco rápido pero quiero hacerlo en un tono azul claro porque me habían pedido un maquillaje así, entonces quiero hacer esa petición que me habían hecho. Ojalá que mañana amanezca mejor porque la verdad no me gusta estar malita. Yo seguido sí que me enfermo, es que el clima está un poco mal aquí en Japón. Bueno, ahora sí. Bueno chicas, ahora que ya tenemos el color de aquí en la transición, vamos a utilizar este de acá y el mismo corrector claro, pero si tienes algo blanco mejor todavía o más clarito. Bueno, vamos a hacer este bordecito solamente un poquito, solamente en la parte, bueno la verdad ni sé que maquillaje voy a hacer. Yo solamente me visto y ya luego después trato de crear un maquillaje. Me gusta hacer eso porque al menos de esa manera como que me ayuda a inspirarme mejor, entonces pues me gusta. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Me gusta porque de esta manera con el corrector puedes lograr marcar mucho mejor. Entonces vamos a... Ok, mi niña está viendo Don Gato. Ese dibujito me gusta. Y Sasha está tranquilita, de esa manera al menos viendo Don Gato. Esta que baila. Ay Dios, estornudo. Voy a utilizar esta paleta, perdón, este limpiador de brochas que la verdad es súper bueno. La paleta de hoy es esta de Urban Decay. Esta de acá me la regaló Jessy. Ella es peruana, tiene una tienda ahí en Perú. Que vende maquillajes originales. Ella me regaló esta paleta que está linda. Y bueno, voy a utilizar esta paleta de aquí en tonos azules. Vamos a sacarle un poco el exceso. Y vamos a ir aplicando... A toquecitos el color. Lo voy a combinar con el otro de arriba que es un poco más como aqua pero es súper intenso. Entonces vamos a aplicarlo poco a poco. Ahí lo voy a levantar hacia la orillita que hemos marcado. Si es que no se marca tan... Así perfectamente no importa porque yo pensaba ponerle algo brillo. Porque me encantan los brillos. Me tienen loca. Pero me habían pedido algo con color. Entonces, bueno, decidí hacerles este maquillaje. Ok. Me encantó este color. Primero comienzo con el otro. Y luego encima le voy a poner el otro color que es el segundo. Que la verdad está súper lindo. Y lo voy a aplicar encima. Ese segundo color pigmenta mucho más todavía. Bueno, chicas. Ahora de esta paleta voy a agarrar este color blanquito. Hay uno bien lindo al otro lado. Pero yo le voy a poner uno blanquito aquí para hacer un degrade de color. Lo voy a estar aplicando con la misma brocha. Bueno, yo soy de las personas que no soy de fijarme mucho en la brocha y eso porque... Si es que está bien manchada, cambia de brocha. Pero si es que... Ay. A ver si se le metió o no. Si es que puedes utilizarla, bueno. Pues lo utilizo, ¿no? Ok. Bueno, ya que tenemos este color, ahora vamos a utilizar el más intenso que tenemos acá. Vamos a agarrar con la misma brocha porque como son colores más fuertes, entonces no quiero estropear mis otras brochitas. Uy, ¿qué hace esa niña? Me encantó ese color. Ok, vamos a ir aplicando a toquecitos. Como pueden ver, porque la verdad que es mejor aplicarlo a toquecitos el color. Entonces, de esa manera obtienes mejor resultado. Chica, ya que tenemos este color degrade, voy a utilizar ahora uno que sea más intenso, este marroncito. Y lo voy a aplicar aquí en la esquinita para poder difuminar un poco esta zona. Pero no lo quiero tampoco elevar mucho, así que solamente lo estoy haciendo en esta pequeña, pequeña partecita. Y vuelvo a agarrar esa misma sombra, el café más oscuro y lo voy a hacer en forma circular. Lo voy a empezar a difuminar. Ok, aunque se me hayan caído las sombras abajo, mejor era que lo haya aplicado ahorita que después de mi base. Porque si no, ya se imaginarán todo el desastre que me hubiese hecho. Bueno chicas, ahora vamos a delinear. Ya que hemos limpiado, más o menos ya nos vamos a guiar más o menos en dónde es que va a empezar y terminar nuestro delineado. Yo voy a utilizar este de aquí en plumón, que bueno, me ayuda bastante. Y hago mi delineado. Bueno chicas, ahora vamos con las pestañas. Ya que puse mi base. Bueno chicas, ahora vamos a utilizar un color como este de aquí. Y lo vamos a aplicar un poquito abajo. Si es que quieres ponerle más color, le puedes poner más color. Pero en mi caso, como ya tenemos bastante color en los párpados, entonces no quiero pintarlo de más. Entonces voy a poner este color y lo voy a difuminar. Ok. Bueno, vamos a poner ahora, indole mi nariz que se me ha puesto roja. Voy a poner este, mis pestañitas. Estas son de Luxie Lash, pero yo las he unido de esta manera. Porque como ya se estaba, una se estaba poniéndome muy débil, entonces las junto. De esa manera recupero mis pestañas. Entonces hago otras pestañas, otro modelo. Bueno, vamos a poner ahora la otra porque la verdad estas pestañas me encantan mucho. Como lucen, se ven súper. Son dramáticas, pero la verdad que me encantan. Como lucen, no sé, unos ojotes. Yo voy a poner un lápiz, no va a ser blanco ni negro, va a ser este cobre. Que la verdad está bien lindo. Y lo vamos a poner acá abajo. Pero para no estropear voy a poner un cojincito aquí. Este del lápiz es bellísimo. Este es de NYX. Y pigmenta para morirse. Ven también lindo. Tenemos casi listos nuestros ojos bellos, preciosos. Ay, al revés la máscara, ni cuento a mí. Vamos a... Poner este, lo que es máscara. Este que es de Rimmel London. Vamos a abrir bien los ojos. Porque como es más gruesa, entonces tengo miedo de que me vaya a manchar de más. Pero quedan bellísimas las pestañas. Chicas, ahora para ya terminar casi nuestro maquillaje, voy a utilizar la paleta de Urban Decay nuevamente. Y voy a utilizar esta brochita pequeña que es de... Ay, Marifer creo. Voy a utilizar este plateadito que está acá. Está bellísimo este plateado. Y lo vamos a poner aquí en el lagrimal. Ahora, si tú quieres darle más luz y quieres que se vea súper más llamativo, ya depende de ti. Pero por sí, es un color como plateado. Que está bello, pues. Como por sí ya el maquillaje está dramático, voy a ponerle este labial, que es el 904, que es de la Splash de esta colección, que me gustó mucho. Y lo voy a combinar con este que es mucho más claro. Y lo voy a combinar con este que es mucho más claro. A ver qué tal. No dejé que se secara para que se pueda combinar. Ok. Bueno, chicas, este ha sido mi look de hoy. Espero que les guste. Es un color azul que la verdad me gustó. Ustedes saben que ya a mí me encantan los maquillajes dramáticos. El labial lo combiné para hacerlo un poquito más bajo, pero con un ton rosadito, pero súper bajo. Así que espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Ustedes lo pueden combinar con la ropa que a ustedes más les guste. Y discúlpenme que se me esté cayendo un poquito mis mocos, pero estoy enferma. Así que, pero igual quise hacer este maquillaje para ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de comentar, de suscribirte y dejarme un dedito arriba para este canal. Así que, chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.